Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, queremos hacer llegar todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo a los colegas de la comuna de Paihuano, que desde hace mucho tiempo están esperando el pago de una deuda que tiene el municipio, el sostenedor, con nuestros colegas. Aquí estamos con nuestro presidente comunal y nos parece muy importante que nos informe a todo el país la situación que se está viviendo hoy día en Paihuano. Buenas tardes a todos, colegas de Chile, tal como dice el presidente nacional, Bueno, mi nombre es Luis Rojo, soy presidente del comunal Paihuano y nosotros demandamos a la comuna de Paihuano en el año 2018, ya por la ley 19.910 y 19.933. Somos la última comuna en Chile que demandó y la última comuna en Chile que ganó la demanda en su totalidad. Estamos en un proceso donde ya hay sentencia a favor de los profesores y profesoras de Paihuano, un grupo de 84 profesoras y profesores y esperamos que nuestro sostenedor se haga cargo de la deuda y pueda pagar. Ya hay muchos profesores que ya no están, entonces necesitamos que esto se pueda esclarecer lo más pronto posible y que pueda existir una forma de pago y a un compromiso de pago de parte de la autoridad de la comuna de Paihuano. Así que eso, gracias presidente por el apoyo. Por supuesto, todo el apoyo, todo el respaldo a los 84 colegas involucrados en esto, el emplazamiento público al alcalde de la comuna de Paihuano a que pague, a que cumpla con la ley. Aquí lo único que estamos pidiendo es, señor alcalde, que usted cumpla con la ley y pague a los colegas que legítimamente presentaron la denuncia respectiva y ganaron en tribunales. Por tanto, como por allí se dice, las instituciones aquí tienen que funcionar y el municipio, señor alcalde, tiene que funcionar y tiene que vagar. Como colegio de profesoras y profesores de Chile a nivel nacional, estaremos muy atentos y conversaremos con las autoridades también en Santiago porque nos parece inaceptable lo que está ocurriendo en Paihuano, que no se cumpla con la ley por parte de la primera autoridad local. Estaremos atentos a la respuesta del alcalde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!